¿Qué debes de decir al oficial de migración al entrar a Canadá y qué no debes de decir? ¿Cuánto dinero debes de traer? ¿Qué documentos son los necesarios que tú debes de traer para poder entrar a Canadá sin problemas? Pues mira, si quieres venir a Canadá, es importante que conozcas esta información para que ingreses al país sin problemas y no te regresen en la entrada. Hago este video porque sé que una de tus principales preocupaciones es ¿Qué me van a decir en migración? ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué documentos traer? ¿Cómo traigo el dinero? ¿Cuánto debo traer dinero? ¿Es en efectivo? ¿Es en tarjeta? Toda esa información, todas esas dudas que surgen para que no te manden de vuelta a tu país porque te negaron la entrada. Coméntame cuál es tu mayor preocupación cuando estés pensando en venir a Canadá. Mi nombre es José Carlos y muchos me conocen como JC. Desde agosto del año pasado, desde 2021, el gobierno federal de Canadá publicó un decreto que permitía a los visitantes que estuvieran en Canadá poder aplicar para un permiso de trabajo sin tener que dejar el país. Esto lo hicieron en respuesta a la escasez de trabajadores que tienen las empresas y a la dificultad que tienen los empleadores en conseguir empleados de nivel, empleados calificados para cubrir todas sus vacantes de trabajo. Ante esta oportunidad, algunas personas han decidido venir a Canadá, entrar como turistas, buscar una oferta de empleo y entonces aplicar para solicitar el permiso de trabajo. De hecho, te comento, hay una persona que justamente eso acaba de hacer, llegó hace pocas semanas aquí a Canadá, se puso en contacto conmigo para conversar sobre sus opciones y comentarme sus avances en la búsqueda de empleo como turista. Déjame en los comentarios si quieres conocer esta historia, es la historia de Enrique y cómo le está yendo en esta aventura de lograr trabajar en Canadá y lograr la oferta de trabajo entrando como turista. Quédate hasta el final del video porque voy a darte tres puntos muy importantes, cruciales diría yo, que debes de saber y que consulté con una firma de abogados sobre qué decir y qué no decir al entrar a Canadá. Vamos a comenzar por los documentos que necesitas para entrar a Canadá. Lo primero que debes saber es que para viajar fuera de tu país es imprescindible, es necesario que tramites un pasaporte de acuerdo a tu nacionalidad o ciudadanía. No importa si tú eres de un país y estás residiendo en otro o si eres residente permanente de otro país. Lo importante es tu país de origen o el país de donde eres ciudadano. De ese país es donde tú tienes que sacar el pasaporte. Lo comento porque hay algunas personas que me comentan o hijotas, es posible que yo viaje aún sin que tenga el pasaporte o peor aún, hay estafas en donde dicen no, si no tienes pasaporte no te preocupes, solo ya sabes, mándanos más dinero y te reglamos un permiso. Eso no existe. Para salir de tu país debes de tramitar tu pasaporte. Mi recomendación es que la vigencia del pasaporte que tramites lo hagas por la mayor cantidad de tiempo posible. Hay veces que el proceso de migración del gobierno federal de la autorización y todo el trámite lleva mucho tiempo y un año, créeme, se puede ir bastante rápido y cuando veas ya estás limitado en tiempo o quizás peor aún, que consigas tu permiso de trabajo pero como tu pasaporte tiene vigencia de menos de un año por el tiempo que se llevó en el trámite, pues te lo den por ocho o nueve meses cuando lo que quieres es la mayor cantidad posible. ¿Qué tal un permiso de dos años y que tu pasaporte sea de cinco o de diez años aún? Pues mucho mejor. Así es que mientras mayor tenga tu vigencia el pasaporte es mucho mejor, pero sí requieres tramitar el pasaporte. El segundo punto muy importante y lo debes de tramitar antes de que vengas aquí a Canadá es que necesitas tramitar una visa de turismo o una ETA. La ETA es la Electronic Travel Authorization. Son cosas diferentes. ¿De qué depende? Depende del país de donde tú seas residente o sea ciudadano. Te voy a poner aquí la lista de los países que requieren ETA que es la Autorización Electrónica de Viaje. Eso es mucho más sencillo que tramitar que la visa. Si tu país no se encuentra en esta lista entonces necesitas tramitar una visa. Esta es una lista de solamente países que requieren tramitar el ETA. Por ejemplo, recibí un comentario en mi canal de YouTube que dice lo siguiente. Alejandra Esma. Disculpa, ¿se puede tramitar esta visa si tengo la ETA vigente? Bueno, son dos cosas diferentes. Una es la ETA para ciertos países y otra es la visa. Y ambas te sirven únicamente para entrar al país como turista. Ninguna es válida para trabajar. Para que te quede claro. Porque también es otra pregunta que me hacen algunos amigos en mi canal. Ahora, cuando tú entras no significa que ya con eso puedas trabajar. Puedes buscar una oferta de empleo. Puedes acercarte a empresas y tu entrada aquí al país es legal. Pero si requieres o ETA o la visa. Déjame en los comentarios si has estado teniendo problemas o no te queda claro bien de cómo sacar la ETA o cómo sacar la visa para que entonces yo haga un video y te dé la explicación paso a paso de cómo tramitar la ETA, si es tu caso, o la visa. Coméntame. Tercero, muy importante. Debes de llenar una aplicación llamada ArriveCam. Te dejo en la descripción de este video un video que ya hice en donde explico paso a paso cómo llenarla e incluso la hice por experiencia propia porque yo hace algunos meses salí de Canadá, me fui a mi país, a México. Estuve un tiempo y para regresar tuve que llenar la aplicación ArriveCam. Entonces es una experiencia fresca y es paso a paso y te va a servir si es que tú piensas venir. Independientemente de cómo vengas, ahorita es necesario que tú llenes esa aplicación o lo hagas a través del sitio web. Para entrar a Canadá debes estar vacunado con algunas de las vacunas que aquí muestro. Son una lista de vacunas que se ha estado ampliando por parte del gobierno de Canadá. Antes eran únicamente cuatro. Ahora hay un poco más como tú lo alcanzas a ver. Pero si no tienes alguna de esas vacunas no te preocupes. Eso no quiere decir que no vas a entrar a Canadá. Lo que sucede es que quizás tenga que hacerte una prueba de COVID-19 y que el resultado sea negativo. Entonces, si tienes un esquema de vacunación completo con al menos dos dosis, con eso no necesitas hacerte la prueba de COVID para entrar a Canadá. Si no tienes el esquema completo o tienes vacunas que no son autorizadas por esta lista, entonces es que sí requieres hacerte una prueba de COVID. Pero bueno, estos son como los documentos básicos que debes de traer. Además de esos documentos, debes de saber qué decirle y qué no decirle al oficial de inmigración. Algunos amigos del canal me preguntan Oye, JC, ¿y puedo decirle al oficial de inmigración que entro al país a buscar trabajo? Mira, te voy a comentar lo que yo investigué y consulté y es lo siguiente. Antes de pasar a esto, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, a que en la configuración de tu teléfono móvil actives todas las notificaciones para que te enteres en cuanto yo subo un video. También estoy haciendo transmisiones en vivo los domingos por la noche. También hago encuestas, comentarios, te pregunto cuál video te interesa más. Es una comunicación de ida y vuelta que es bastante enriquecedora para mí y espero que también lo sea para ti. También, si tienes Instagram o tienes Facebook, te invito a que me sigas. Ahí me encuentras como Desafío Toronto JC. También te quiero decir cuánto dinero debes de traer para entrar a Canadá. Mira, lo cierto es que no hay un monto mínimo o un monto estipulado el cual tú debas demostrar. No tienes que hacer como una demostración de fondos tal cual para entrar a Canadá. Lo que sí debe ser es que los fondos que tú traigas sean congruentes, estén acorde con la duración de tu viaje. Por ejemplo, si tú dices que vas a estar aquí un mes o un mes y medio, pues debes de tener fondos suficientes para cubrir todos tus gastos de hospedaje, de alimentación y de transporte durante ese lapso. ¿Cuánto es que lo debo de considerar? Es muy difícil decirlo porque depende de la ciudad que llegues. Ya hay ciudades mucho más caras como Vancouver y Toronto que otras, pero un buen aproximado pudiera ser si calculas alrededor de unos 100 dólares por noche de hospedaje, puedes conseguir menos a lo mejor si te vas a un Airbnb o a un hostal que consigues para comida alrededor de unos 40 o 50 dólares dependiendo de dónde comas y lo que te guste comer y de transporte ponle 20 dólares. Entonces, con base a esa aproximación muy general, diaria, tú haces tu estimación y puedes irla adaptando. Ahora, lo importante es que cuentes el dinero suficiente, cuentes con el dinero suficiente para mantenerte ese tiempo. Te comento un caso de una persona que llegó a Canadá dijo que iba a estar bastante tiempo, que iba a estar más de dos meses y entonces el oficial de migración hay veces que pregunta cuánto dinero trae, hay veces que no, depende de su criterio y lo que él vaya sintiendo que debe preguntar. A esta persona le dijo que traía 500 dólares y desafortunadamente pues a esta persona lo regresaron porque el oficial consideró que el dinero que traía no era suficiente para mantenerse aquí durante el tiempo que le había dicho y a ese sentido, quizás otra cosa que tú puedes hacer es decir, bueno, en efectivo traigo tanto pero voy a pagar con mis tarjetas de crédito, tengo un límite de tanto y las voy a usar para mi presupuesto es de tanto que tú le des la información más completa y más certera al oficial para que él no dude y pueda autorizarte el ingreso al país. Otra pregunta, ¿es cierto que revisan los oficiales tu celular cuando entras al país? Mira, lo que yo sé es que tienen la autorización de pedirte tu celular si es que ellos así lo quieren y revisar tus conversaciones. Es cierto que tienen ese derecho de hacerlo, tú les proporcionas tu clave y ellos pueden checar tus conversaciones o tus contactos, tu Facebook, tu Messenger, lo que ellos te piden, ellos están en su derecho. No es una invasión de la privacidad porque están facultados a hacerlos para tomar la decisión si eres admisible o no para poder entrar a Canadá. Ahora sí, ¿qué decirle al oficial de migración? Mira, lo que investigué es que si bien las visas de turismo están destinadas para alguien que quiere llegar y conocer, quiere pasear, quiere visitar lugares, no están diseñadas para búsqueda de trabajo, pero tampoco prohíbe que busquen trabajo. Entonces, tú, si tú vienes y tú buscas trabajo, eso quizás sea una ventaja para ti porque los empleadores quizás quieren conocer en persona al empleado que van a contratar. Eso le está sucediendo a Enrique. Él ha ido a varias entrevistas donde lo quieren conocer y quieren platicar con él. Entonces, esa es una ventaja, que tú estando aquí tengas la entrevista y hables con ellos cara a cara, no lo tienes que hacer necesariamente desde Zoom y desde otro país que lo pudiera complicar más en algunos casos, digamos. Pero lo que sí debes de tener bien en cuenta y eso es lo que los tres tips que consulté con el abogado es lo siguiente. Mira, nunca ocultes o falsifiques tu razón o la información para visitar Canadá a un oficial de inmigración. Es mejor que siempre les digas la verdad. Si vienes a buscar trabajo, diles que vienes y que vienes a visitar otros lugares quizás, si es que lo planeas hacer, por cuánto tiempo es y cuánto es tu presupuesto. Respóndele lo que él te vaya preguntando, pero siempre dile la verdad. Ese sería el primer punto. El segundo punto es que el oficial va a esperar que tú demuestres tu intención de regresar a tu país una vez que concluya el periodo en el que está, el que dijiste. Si dijiste que venías por un mes, pues bueno, le puedes mostrar tu boleto de regreso para la fecha que es para un mes. Si dijiste que dos meses, tres meses o el tiempo que tú le hayas dicho, también lo tienes que demostrar. Otra cosa importante es que si ellos te admiten al país y no te ponen ningún sellado ni ninguna fecha límite, se entiende que tu entrada aquí es válida hasta por seis meses, a menos que el oficial determine lo contrario y te haga una anotación. Pero si entraste y no tienes esa anotación, pues tienes seis meses para poder estar de manera legal aquí como turista buscando empleo. Ojo, no puedes trabajar, pero tu estancia aquí es legal. Eso es bien interesante a considerarlo. Y el tercer punto es que tú demuestres que no vas a trabajar en Canadá sin un permiso de trabajo válido. Esto es clave y lo vamos a ver en el video cuando lo haga de Enrique, cómo es que él pudo sortear esa dificultad y entrar finalmente aquí en Canadá.